Estás insoportable Y con tu caminao, me estás sorbiendo el coco Y con tu pelo suesto, me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Te tengo puesto el ojo Y con tu caminao Me estás sorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado Mira que sabroso camina, así, así, así de medio lado Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo Chica ven pa' acá, baila y cha-cha-cha, sabroso, tremendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy, voy, voy! ¡Eh! ¡Vaya! Uy, uy, uy Ahí nomás Ojalá Vaya, vaya Así, así, así Así, así, así